Elijan ustedes una de las dos botellas. Esta, el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien, corre el tiempo. La tira y no la para. Le toca a Eridania, no la para. Carlos, tiene que jugarla, Carlos. No la para. Eridania, no la para. Carlos, son 30 segundos. Ahí van jugando. Ahí no la para. Ahí, de cabeza. La paró de cabeza, vale. No, sigue jugando, sigue jugando. La paró de cabeza, lo más difícil, vale. La paró de cabeza, lo más difícil y vale. La paró. La paró, vamos a ver. Tiene una parada, no es de cabeza. El tiempo. De cabeza. Producción, la paró de cabeza. De cabeza. Eso vale por una, la paró. Elijan ustedes cuál de las botellitas quieren para jugar esta. Para ganarles a los Robles, tienen que pararla de cabezas o de pies dos veces. El tiempo corre cuando yo diga bien. Un, dos, bien, corre el tiempo. Comenzamos. Ella la tira y no la para. Dale, dale. Tiene que alcanzarla. Sé que te puede. No la para. La tira a Nicauri, no la para. Walter la tira. Ahí, casi, casi la para. Ahí, Nicauri la costó bien. Ni, tira. No la para. No la para. El tiempo va corriendo y no la para. Bueno. Treinta segundos. Ay, casi, casi la para. Treinta segundos. Treinta segundos. Yo sé que tú puedes. Ahí, esta parejita también luchando por los diez mil pesos. Casi, casi. Dos veces tiene que pararla. Dos veces. Y el tiempo va corriendo. El muñeco. ¡Tiempo! ¡Ay! Eso. Gracias por haber participado. Eso. Ahí los de Robles están contentos. La gente del show de verano. Con los diez mil pesos. Qué bien. Vamos a contarle los diez mil pesos a los Robles. Son de verano, Cano. ¿Cómo es, Ñeñeco? La gente del sol de verano. Ahí. Mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Siete mil. Ocho mil. Nove mil. Y diez mil pesos para los Robles.